En estos momentos estamos recibiendo la visita de estudiantes de quinto año y desde la Secretaría Académica nos pareció importante darles una bienvenida, contarles la oferta académica que tiene la universidad y la charla que yo tuve con ellos fue fundamentalmente trabajar el autoconcepto en líneas generales del quién soy en las fortalezas que tienen en las capacidades y habilidades con las que traen la secundaria para poder pensarse en una carrera universitaria o no universitaria. Lo importante es que se sigan formando y que sigamos recibiendo o formando profesionales en el futuro. En estos momentos en la nueva gestión y estos nuevos aires que tienen la nueva gestión nos interesa la regionalización y extender las fronteras de la universidad más allá de las puertas de la avenida Bolivia. Tenemos 51 carreras de gran excelencia y es importante que los chicos se acerquen, que conozcan en la charla con estos estudiantes que vienen de Güemes y de Bretaña. Era la primera vez que incluso habían llegado a Salta Capital y vinieron a visitar la universidad y la mejor forma de vencer los miedos con la universidad recorriéndola. Así que este es el comienzo de nuevos encuentros con la universidad secundaria porque de ahí vamos a recibir a nuestros videos ingresantes.